¡Ahí está! ¡Uh! ¡Romero! Bueno gente, está somatizando acá y acá porque sabe que se le viene en la noche porque parece que vuelve Gallardo a River y bueno, ya se está empezando a sentir mal. Está sintiendo los efectos colaterales. Bueno gente, comenzamos el video de Boca. Nada, sinceramente grabé el video de River y me siento muy mal. Literalmente no sé cómo aguanté el partido de River. Quería llegar a este partido de Boca para explicar que me siento muy mal y no voy a estar en el partido, ya me voy a ir a mi casa a descansar. Se enteró a Kai que volía a ayer y se empezó a sentir mal, no sé por qué. No, no, hablando en serio, me siento muy mal, pensé que iba a poder aguantar los dos partidos, no tenía que haber venido a grabar nada, pero bueno, quería estar acá en los dos partidos. Y bueno, me voy a ir a descansar. Voy a dejarme el resultado igual antes de irme. Boca 2 a 1. Bueno, para no copiarme el Bati, porque era un buen resultado, voy a decir que Boca de pata 1 a 1. Todo el dolor del mundo, vamos primero con este. A ver. Mientras tanto, está Juan de Boca. Bienvenido. Bueno, Boca arrancó así, movido, porque arrancó uno detrás del otro, básicamente. Puedo. Vente. 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 igual le erró de burro yo no dije resultado decirlo antes del penal una patada este pobre amarilla para blanco empatan 1 a 1 2 a 1 Boca dije nada si Boca no gana, gano un partido en su historia mira si va a ganar ojo ojo esta acostado para mi entraba para mi entraba si no esta el compañero entraba a ver a ver a ver entraba o no entraba las aguas de salmito por pelotudear esta no se si entraba ponerla de frente a ver mira vos levantate rápido querido no nobleza obliga chiquito romero muy buena atajada muy buena atajada de romero 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 hay un odio con Gallardo igual como un odio no lo mató 8 veces hay gente que no lo quiere para nada a ver a mi no es una persona que a mi nunca me osea yo como jugador era uno de los que mas lo bancaba y hay un momento que la gente de River no lo bancaba yo como jugador siempre lo banque había gente que había quedado mal cuando lo echan con el arianeazo porque dicen que lo dejó en banda después hay gente que lo empezaba a hatear en esa época no había hate pero era ya lo habían echado igual en la jugada ahí ya la gente le empezó a tener menos porque justo ahí encima de Boca sale campeón venía de salir campeón del Libertadores y River no salía campeón del Libertadores y lo que mas quería de River era de que saliera campeón y Gallardo era no, en 26 no? que no saliera campeón claro y Gallardo era el capitán del equipo 6 años se hace Char y después salió el siguiente hace Char a Merlo y mucha gente se le puso en contra a Gallardo jugador por eso cuando vuelve yo lo bancaba como jugador y él tenía lesiones y hay gente que no lo tenía en cuenta tipo que era fundamental y yo dámelo en una pata que el chabón o sea te organiza el equipo te hacía jugar diferente un chabón con un panorama con una pegada te hacía jugar al equipo ahora empoderan la figura de Gallardo jugador porque porque le fue como técnico y como técnico obviamente que estoy agradecido por las cosas que ganamos pero fui crítico en algunas cosas de Gallardo a mi nos gustaban varias decisiones pero en personalidad sí en personalidad hay cosas que no me gustan hay es bastante rosa muchas veces la soberbia si esta noche no te podés dormir ponés la repetición ponés esto y le ponés si lo podés editar le ponés arriba sonido de lluvia y dormís toda la noche plácidamente dormís enseguida que la doce bien blanco caballi anda al área bien 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 no peale 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 por qué tardás dos segundos no ha gafao buena la contra eh me gusta la contra eh me gusta la contra eh pero Belmonte no sabe correr te fuiste te fuiste hay arque uuuu se fue el hijo ahí abrí bien busca pie si si nooo no te podés cerrar eso viejo quien estaba invalidado que estaba abajo Belmonte si se no no pero esa con la copa román tiene el valor anastalina con la copa román ah re vieja bien vintage tivo jajajajajaja dijiste 1-0 nada ya se que no es burla pero vamos a callar como juega el equipo tampoco el chavanes mas me encantaría que tiene dos semanas para cambiar la cara a un river es muy difícil espérame uno este liquidá 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 no 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 podés ¿Por qué no? Lo único que nos habla es que... Bien, me lo entiendo. Me gustó esta, eh. Terminala bien, por favor. Bajala bien, entiendo. Dale, Jiménez. No, Jiménez, tenés una paja en la vida. Que arriba, Jiménez. De verdad. Oh, no. No me acordaba de... No me acordaba de... No me acordaba de... Dale, ponla a mi bate, pelotudo. ¡Seguís jugando! ¿Qué te la querés cobrar solo? ¡Dale! Sí, fue el peor que... Ya con esto que vi... Dale, desputé al técnico. Bueno, bueno, blanco, bueno. Yo tengo que desputé a todo este club. Bye, bye. Que le da favor en contra, favor en contra. Despedida, bye, bye. Favorita en contra, por favor. ¡Ahí está! ¡Romero! ¡No, la mete en contra, Romero! Ah, está upside, bro. No, upside de quién. ¿Offside de quién? Vamos a chequear, señor upside, eh. Vamos a chequear, eh. Me metió Romero en contra, papá. Mostrame ese bar. Ahí está todo gritando. Ahí está. Está todo gritando. ¡Boludo! ¡Fabra! ¡Romero, salí con ganas! ¡Giménez! ¡Giménez! ¡Giménez le pega a Romero! ¡Giménez le pega a Romero! ¡Mirá lo que fue! ¡Mirá! ¡Mirá Jiménez! Lindo gol era, eh. Lindo gol. No, era gol. Gol pelotudo, que ya estamos acostumbrados. Gol de bojete, eh. Gol de sentadilla. ¿Viste quién jugó? ¿Qué hizo? ¡Eso! ¡Mirá quién jugó! ¡Y ve quién jugó! ¡Mirá la imagen que pone corriendo lo muestran! ¡No muestran corriendo! ¡No, no! ¡Qué baraja está la bala boluda! No, no, no. No, nos quedamos uno de institutos. Una pa' está malado. Una pa' está mineo. Están me mal. Yo le digo a la gente del canal que se vaya acostumbrando a esto de las ausencias, porque ahora si llega Gary Gallardo cada vez va a haber menos gente de Boca acá sentada, no sé quién va a querer sentarse acá y si el Muni vuelve con todo ya está, este año es una locura bueno gente, si les gustó este magnífico video, ¿no? esta locura de reacción de este partidazo, llegué para ver fútbol, me dijeron, venite, venite que vas a ver fútbol, me dijeron a mí también me dijo, me insistió que hay che, venite a quedarte al partido de Boca, boludo entonces me quedo y él se va él la hizo espectacular, estuvo con el termómetro se metió con el termómetro, hizo un show estudió teatro, chicos el termómetro decía que estaba perfecto la temperatura ¿cuánto decía? 36 ¿y cuánto? ¿está bien? pero son grados Far of Hate no, Gallardus así que bueno gente, nos vemos en un próximo video que no sé qué carajo toca y 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